Queridos hermanos y hermanas que están siguiendo esta Eucaristía a través de Católica de Televisión, Camargo de Televisión, Universitaria de Televisión, Global, Red 1, Mundo Visión, Canal 4, y también con alegría he visto que la misa del día primero de mayo fue transmitida por la televisión colosal, y yo creo que de esta forma también, abriendo las puertas de sus hogares y sobre todo el corazón, para que le llegue el mensaje que va a través de estos medios de comunicación, que ya el Papa, el Papa San Juan Pablo II, en esa hermosa encíclica, la misión del Redentor, la misión del Redentor nos dice que hoy día los nuevos púlpitos desde donde debe predicarse el Evangelio son los medios de comunicación. Y por eso agradecemos a estos medios televisivos y de radiales, y de vez en cuando vienen escritos, que nos ayudan a difundir la palabra, el mensaje de Dios. ¿Y cómo es de su conocimiento? Porque lo hemos repetido muchas veces a lo largo de esta semana, pues el cuarto domingo de Pascua es conocido como Domingo del Buen Pastor, y la jornada está dedicada a la oración por las vocaciones. Y queridos hermanos y hermanas, ustedes también como el pueblo de Israel, tienen la experiencia de este mundo pastoril, porque el pueblo judío era un pueblo que le gustaba caminar, era un pueblo que estaba siempre yendo de un sitio para otro, es decir, era un pueblo nómada. Y entendían muy bien estas palabras de puerta, pastor, ovejas, bandidos, asesinos, etc. Y también nosotros, porque cuántas veces, siempre que me he dirigido yo hacia las parroquias de las provincias, hemos visto cantidad de ovejas, también de cabras y jovencitos, pastoreando, ¿no?, este rebaño, juntamente con su fiel perrito. Entonces, cuando el pueblo escuchaba estas palabras de Jesús, las entendía, las entendía muy bien. Igual que nosotros. ¿Por qué? Porque la figura de Jesús como pastor es fácil de entender, de comprender, porque Él nos cuida, nos conoce personalmente a cada uno de nosotros, que somos las ovejas de su rebaño, y Él es el buen pastor. Y este buen pastor provee a sus necesidades, a cada uno de nosotros, hasta dar la vida por cada uno de nosotros. Y por eso hemos escuchado, a lo largo del entrido pascual, porque mi amor se entregó para mí, por mí, para que yo tenga vida, y vida en abundancia. Hemos escuchado, en las últimas palabras, de este evangelio del buen pastor. Y, si meditamos un poco más profundamente, nos daremos cuenta, que Jesús, está cercano, a cada uno de nosotros. Nunca nos deja solos, ni nos abandona. Jesús, sana. Jesús, nos cura de nuestras heridas, que nos produce el pecado. Y le pedimos, que cuando seamos sanados, que no tengamos ninguna cicatriz, para que no recordemos, ese pecado que nos llevó, alejarnos del Señor. Yo tengo una experiencia linda, estando en el colegio Domingo Sabio, estaba dando un retiro, a un grupo de parejas, del encuentro matrimonial. Y, como es un movimiento, que renueva a las familias, yo realmente me sentía pastor, de cada uno de ellos. Y, del sábado al domingo, pasé casi toda la noche, confesando a las parejas, que al día siguiente, iban a renovar, sus promesas, matrimoniales, que es, verdaderamente, también, un llamado, una vocación. Y, llevado del entusiasmo, sin darme cuenta, puse la mano, sobre el vidrio, de la ventana, se rompió, y me hice aquí, una herida. Gracias a Dios, no fue grave, ni mucho menos. Pero se ve que el médico, que me atendió, no sé si era muy bueno, sospecho que sí. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo aquí, la pequeña cicatriz, del punto, de los dos puntos, que el médico me hizo, para sanarme. Y siempre que lo miro, recuerdo este hecho, que tal vez puede ser, para algunos, un hecho que no tiene, significado, pero para mí sí, porque me está recordando, todavía, aquellas parejas, que yo entusiasmé, para que fueran fieles, a su matrimonio. Y, nos cuida, aquí, y nos enseña, a reconocer, su voz, para seguirle. Y en este sentido, el Papa, como veremos después, el Papa Francisco, ha mandado el mensaje, para, la quincuagésima, séptima jornada, de, de las vocaciones. Y ahí habla muy bonito, del sentido de la vocación, que compartiremos. Y él te ha llamado a ti, para seguirle. Y tú, al seguirle, has reconocido la voz, del buen pastor. Y entonces, el buen pastor, ha reconocido, tu decisión, y ha dicho, ven, y sígueme. Y dejándolo todo, pues, lo seguimos, como obispos, como sacerdotes, como ser minaditas. Y también, recordando, que, es la actualidad, la actualidad, de esa, afirmación, de Jesús, cuando volvía, del monte, donde había pasado, en oración, toda la noche, y al ver, a su pueblo, se compadeció. ¿Por qué? Porque los veía, como ovejas, sin pastor. Y por eso, Jesús dice, oren, para que mi pueblo, tenga, pastores, según mi corazón. Y esa profecía, ya la hizo el profeta, Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15, les daré, pastores, según, mi corazón. y el pastor, primero, que, era el buen pastor, para el pueblo de Israel, fue la figura, de David. Y el verdadero pastor, prefigurado, ya por David, sería, y es, Jesús, el buen pastor. Y por eso, en esta jornada, queremos rezar, por los sacerdotes. Para que sean, los pastores, según, el corazón de Cristo, hoy. Y que realmente, se cumpla, lo que dice, la iglesia. Que sean, maestros, de la palabra, ministros, de los sacramentos, y guías, de la comunidad. Y que no tengan, miedo, estar en medio, del pueblo, para, unirlos, en la unidad, y en la comunión. Ir delante, para presentarles, el camino, que le lleva a la salvación. Y ese camino, es Cristo. Y sobre todo, que, como buen pastor, esté detrás, del rebaño, de los fieles, para empujarlos, para que nadie, se quede, rezagado. Y, qué tarea más linda, la del sacerdote. Y por eso, rezamos, por ellos. Y por eso, hemos insistido, que en una diócesis, el presbiterio, es único, es uno. Y esto, a raíz, de la ordenación sacerdotal. Y los sacerdotes, diosesanos, y los sacerdotes, religiosos, forman, el único, el único, presbiterio, en la diócesis. Y este, es también, el deseo de Jesús, como buen pastor, que ora al Padre, y lo veremos también, el próximo domingo, porque en estos domingos, dos domingos, o tres, leeremos, el capítulo 10, de San Juan, el buen pastor, pedirá al Padre, que haya, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Y, este es, el empeño, que la iglesia pone, cuando se hace, este, esta semana, por la unidad de los cristianos. Y también quiere, que el movimiento ecubénico, vaya adelante, para acercarnos, todos aquellos, que creemos, en Jesucristo. Y, yo quisiera, decirles, a las familias, queridas familias, recuerden, que sus hijos, son regalo de Dios, y a Él, le pertenece. Ayuden, a sus hijos, a conocer, y madurar, su vocación, que es, un llamado, del Señor, que espera, una respuesta, para darle, una verdadera, misión. Y ustedes, jóvenes, sean generosos, no pongan obstáculos, a la llamada, del Señor. Abran sus oídos, y su corazón, al Señor, que te está llamando, para que lo sigas. Y como el joven Samuel, dito también, Señor, aquí estoy, porque, me has llamado. y quisiera pasar ahora, a mencionar, algunos fragmentos, de este famoso, y bello discurso, del Papa, para, esta, jornada, vocacional. Y el Papa, resume, su discurso, en cuatro palabras, partiendo, de ese hermoso pasaje, del Evangelio, que narra San Mateo, y también, los dos de los sinópticos, como Jesús, después de la multiplicación, del pan, le dice, a los discípulos, vayan, a la otra orilla, y los manda, y después Jesús, se va, por su cuenta, al monte, a orar, y a la mañana siguiente, o al amanecer, Jesús, va a encontrar, a sus discípulos, en ese lugar, en ese lago, de Tiberiades, con una tormenta, una borrasca, que daba miedo, y que los discípulos, estaban llenos de temor, y Jesús, le dirá, no teman, soy yo, no soy un fantasma, y el Papa, usando este pasaje, habla, de cuatro palabras, gratitud, alabanza, ánimo, y temor, y el Papa, los discípulos, que están llamados, a ser, deben decidirse, a pasar, a la otra orilla, apostando valientemente, por abandonar, sus propias, seguridades, e ir, detrás, de las huellas, del Señor, esta aventura, no es pacífica, llega la noche, sopla el viento, y el viento contrario, la barca, es sacudida, por las olas, y el miedo, de no lograrlo, y de no estar, a la altura, de la llamada, amenaza, con hundirlos, toda vocación, nace, de la mirada, amorosa, con la que el Señor, vino a nuestro encuentro, quizá, justo, cuando nuestra barca, estaba siendo, sacudida, en medio, de la tempestad, porque, escuchen bien, la vocación, más que una decisión, nuestra, es, respuesta, a un llamado, gratuito, del Señor, y esto, lo recordamos, cuando cantamos, los cantos vocacionales, tú has venido, a la orilla, Señor, me has mirado, qué detalle, has tenido conmigo, cuando me llamaste, y después, esas consoladoras palabras, del profeta Jeremías, antes que tú nacieras, cuando estabas, en el vientre de la madre, yo te llamé, porque te amaba, te conocí, y quiero que tú seas, mi elegido, lo que a menudo, nos impide caminar, crecer, escoger el camino, que el Señor, nos señala, son los fantasmas, que se agitan, en nuestro corazón, cuando estamos, llamados, a dejar nuestra orilla segura, y abrazar, un estado de vida, como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada, la primera reacción, la representa, frecuentemente, el fantasma, de la incredulidad, no es posible, que esta vocación, sea para mí, será realmente, el camino acertado, el Señor, me pedirá, que esto es justo, para mí, son los temores, los miedos, y después también, las dudas, porque ustedes, tienen la experiencia, queridos sacerdotes, y también, seminaristas, que muchos, comienzan, el camino, del seguimiento, de Jesús, pero otros, lo dejan, y al final, uno se pregunta, pero Señor, este compañero, nos dejó el seminario, este sacerdote, dejó la vocación, pero, y yo, que tengo menos cualidades, que él, etcétera, y así, no perdemos nosotros, el miedo, tenemos que confiar, en el Señor, el Señor sabe, que una opción, de vida, como la de casarse, o consagrarse, de manera especial, a su servicio, requiere, valentía, y por eso dirá, ánimo, no tengas miedo, yo estoy contigo, él conoce, las preguntas, las dudas, y las dificultades, que agitan la barca, de nuestro corazón, y por eso, nos asegura, no tengas miedo, yo estoy contigo, y finalmente, cuando Jesús, subió a la barca, el viento cesó, y las olas, se calmaron, es una hermosa imagen, de lo que el Señor, obra en nuestra vida, y en los tumultos, de la historia, de manera especial, cuando atravesamos, la tempestad, él ordena, que los vientos, contrarios, cesen, y que las fuerzas, del mal, del miedo, y de la resignación, no tengan más poder, sobre ti, sobre nosotros, entonces, aún en medio, del oleaje, nuestra vida, se abre, a la alabanza, esta es la última, palabra de la vocación, y quiere ser también, una invitación, a cultivar, la actitud interior, de la bienaventurada, Virgen María, ella, agradecida, por la mirada, que Dios le dirigió, abandonó, con su, con fe, sus miedos, y su turbación, abrazó, con valentía, la llamada, e hizo de su vida, un eterno, cántico, de alabanza, al Señor, queridos hermanos, concluye el Papa, particularmente, en esta jornada, como también, en la acción, pastoral, ordinaria, de nuestras comunidades, deseo, que la iglesia, recorra este camino, al servicio, de las vocaciones, abriendo las brechas, en el corazón, de los fieles, para que cada uno, pueda descubrir, con gratitud, la llamada, de Dios, en su vida, y encontrar, la valentía, de decirle, sí, vencer, la fatiga, con la fe en Cristo, y fraternalmente, y finalmente, ofrecer, la propia vida, como un cántico, de alabanza, a Dios, a los hermanos, y al mundo entero, y queridos hermanos, y hermanas, agradecemos, al Santo Padre, este bello mensaje, que nos da, rezaremos por él, en esta Eucaristía, como lo hacemos, en todas, las santas misas, y recordemos, que si hemos sido llamados, tendremos, que ir meditando, constantemente, estas cuatro palabras, gratitud, ánimo, dolor, y alabanza, amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.